¿Qué es la Iglesia de la Iglesia? De igual manera, la Iglesia tuvo una participación muy importante en la orientación de lo que en la historia venezolana se llama la cosiata, como de igual manera tuvo también una participación en el momento de la asignación de la Junta Patriótica y en el momento de las acciones que se desarrollaron el 5 de julio declarando la independencia de Venezuela. Asimismo, el día 12 de febrero, donde se celebró la batalla de la victoria, los seminaristas de Valencia, Carabobo, también tuvieron una participación importante y así en muchos aspectos. Hoy en día, vemos a la Iglesia vinculada con el sentir popular, en el hecho de que la Iglesia y el sentir popular quieren la democracia, quieren la libertad, quieren el Estado de Derecho, luchan por la paz, luchan por el bienestar, y sobre todo porque podamos tener el reencuentro de los venezolanos como un medio de subsistencia y de tranquilidad y de paz familiar. ¡Gracias!